Hola, bienvenido al último video de esta primera sesión de cómo fortalecer el matrimonio. Vamos a hablar un poquito acerca de los convenios, ¿verdad? Que es el último punto que vamos a tratar, ¿verdad? Guardar los convenios. Esto va a salvar tu matrimonio. Especialmente aplicar los convenios que hicimos con El Salvador a nuestro hogar, ¿verdad? Ahora, los convenios aumentan la motivación. El Señor ha prometido que por medio del nuevo y sempiterno convenio de matrimonio, los que sean dignos heredarán todo lo que Él posee. Está en doctrina del convenio 132.19.20. Cuando los esposos y las esposas se acuerdan de los convenios que han concertado, pueden encontrar inspiración y la motivación para trabajar en su matrimonio y solucionar los problemas a medida que surjan. Es importante que recuerde los convenios que hiciste. Un convenio tan simple como el bautismo. Llorar con los que lloran, guardar los mandamientos, evitar el adulterio, la mentira. Todos esos convenios que hiciste al bautizarte, aplícalo en tu hogar y verás que estos convenios te van a motivar para salvar tu matrimonio, ¿verdad? Ahora, los convenios guían la conducta. El vivir de acuerdo con el convenio bautismal resolverá la mayoría de los problemas en tu matrimonio. ¿No es verdad? Revisa el convenio del bautismo. Revisa el convenio de la Santa Cena. Vive ese convenio. Hazlo cada domingo y vive ese convenio. Y verás como esto va a resolver la mayoría de los problemas en tu matrimonio. Muy bien. Los convenios bendicen a las parejas casadas. El élder Bruce C. Hanfen comentó que, Por medio de la obediencia a los convenios, las personas descubrirán fuentes escondidas de fortalezas y profundos manantiales internos de compasión. Estas bendiciones lo fortalecerán en tiempos difíciles. Por favor, traten de obedecer sus convenios. Y verán que esto les va a ayudar en su matrimonio. Las dos parejas. Ahora, los convenios ayudan a salvar a los hijos. Cuando los padres guardan los convenios que han hecho en el altar del templo, sus hijos estarán sellados a ellos para siempre. Y a pesar de que los padres no pueden imponer la salvación sobre aquellos que no la desean, las bendiciones de los convenios del templo fortalecen a los padres y a sus hijos. Tengan confianza en este convenio que hicieron en el altar y en el convenio que el Señor hizo con ustedes al enviarle a su hogar hijos sellados a ustedes. Si vemos a nuestras esposas y esposos como el Padre Celestial los ve, veríamos a un hijo o hija en potencia de llegar a ser como su Padre Celestial. Él nos dio debilidades para que seamos humildes y le busquemos. Estas debilidades serán superadas y recibiremos gracia sobre gracia hasta recibir la plenitud. Recuerda, empieza a ver a tu pareja como este hijo de Dios que está recibiendo gracia sobre gracia y que el Señor le dio debilidades y que va a llegar el momento en que va a recibir de su plenitud. Tengan confianza en eso. Ahora, muchos tienden a compararse en forma negativa con otros. En estos, ven la perfección, mientras que con sumo dolor, son conscientes de sus propias debilidades. Un terapeuta recuerda haber trabajado con dos amigas que sufrían de depresión y falta de seguridad en ella misma. Ninguna de las dos sabía que la otra estaba siendo atendida, pero ambas contaron básicamente la misma historia. Cada vez que voy a la casa de mi amiga, todo parece estar siempre bajo control. La casa está ordenada, los hijos son bien educados y ella parece estar en perfecto control de su vida. Por otro lado, ¿verdad? Yo siento que me estoy desmoronando. La casa es un desastre, los niños son terribles y yo lucho por mantenerme cuerda. Después de algunas sesiones, el terapeuta se dio cuenta que las dos mujeres estaban hablando una de la otra. Cada cual veía a la otra casi perfecta, mientras que ellas mismas se veían muy imperfectas. Espero que esta historia les sirva de no compararse con los demás, ni comparar a tu esposo con otro. No, que tú no eres como el oípo, no eres como aquel que hace todo. No comparen, ¿ok? Nadie sabe quién es quién. Todo el mundo tiene su historia y todo el mundo tiene sus cosas detrás de las puertas de su hogar. Otro problema muy común entre los matrimonios, con problemas, tiene que ver con los esposos y esposas que pasan por alto sus faltas personales. Pero, prestan cuidadosa atención a las imperfecciones reales o imaginarias, porque a veces nada mal lo imaginan, de su cónyuge. Muchos matrimonios fracasan porque llevan esto a tal extremo, que no se sienten satisfechos ni felices el uno al otro. Siempre es bueno reconocer y resolver los problemas personales, antes que procurar cambiar el comportamiento de nuestro esposo o esposa. Vamos a aclarar esto con una escritura. Mira, ¿y por qué mira las pajas que están en el ojo de tu hermano, más no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quiero que vean que es muy interesante que el Salvador no te prohibió sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí, sí, sácale la paja a tu hermano, ayúdalo pues. Pero primero sácate tú tu viga, ¿ok? Trata de cambiar tú mismo primero y trata de hacer tú lo mejor, cumplir tu convenio y hacer tú vivir los principios del evangelio para poder tratar de sacarle la pequeña pajita que tiene tu esposa. Entonces, vivan este principio del evangelio en tu hogar, ¿ok? Muy bien, se acabó. Muchas gracias por su atención y espero que esto lo prepare para ver la segunda sesión que vamos a hablar de las técnicas de comunicación. Vamos a tratar de aprender la comunicación negativa, la no comunicación y para poderla reconocer cuando la estemos usando. Y vamos a aprender las técnicas positivas que nos van a ayudar a aprender a comunicar nuestros problemas y a escuchar los problemas de nuestra pareja. Ahí, ahí los dejo. ¡Hasta luego!